Hola, yo soy Cindy Lazo y esta es mi cocinita. Evidentemente este no es un programa de cocina, sin embargo es la excusa perfecta para ponerlos a cocinar a ellos mientras nosotros los cocinamos. Cuando digo cocinar digo pues conocerlos mejor, así que no se asusten. Les agradezco que estén allí y que me acompañen a cocinar a mi invitado de hoy, que es conductor del programa Zurda Conducta en Venezolana de Televisión, en las noches, a las 10 de la noche, Pedro Carvajalino. No me voy a equivocar porque tengo pánico de este señor, no me puedes tratar mal. No, para nada. ¿Cómo estás? Quiero darte las gracias porque estés acá, quiero darte las gracias además porque te comencé a torturar para que estuvieras aquí, fuiste súper amable. Tenemos muchos amigos en común, yo creo que eso lo ayudó un poco y de verdad estoy contentísima de que estés aquí. Muchísimas gracias. Veo tu programa. Yo también estoy muy contento de estar aquí. Veo tu programa y bueno, yo me acostó temprano, pero por lo menos de 10 a 10 y 40 lo veo. Está bien. Y pues, feliz de que estés acá. Yo he visto, en estos días me metí como una especie de puñal de tu programa porque te confieso no lo había visto porque a pesar de hacer televisión no me gusta ver mucha televisión, o sea, todo como que soy muy selectivo y lo que tengo que ver lo veo por YouTube. Entonces, por eso es que tampoco el tema de la producción no me permite estar viendo sino analizando cosas, informaciones, ¿no? Como una especie de catalizador de información. ¿Tú produces, o sea, ustedes producen ustedes mismos el programa? Sí, 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 sí. Lo producimos, estamos ahí desde las 2 de la tarde hasta las 1 de la mañana, que es como el trabajo. Claro, cuento con un equipo, contamos con un equipo muy grande. Claro, claro, claro. Que son como los muchachos que ayudan a canalizar y a llevar a la realidad el programa. ¿Y cómo llegaste, cómo llegaron al programa? ¿Cómo surgió la idea de hacer el programa? ¿De que fueran ustedes? ¿Cómo, cómo, cómo, qué pasó? Bueno, primero fue una experiencia audiovisual que fue la experiencia de Ávila TV, que fue una experiencia juvenil que llamó a muchos sectores de la sociedad venezolana, más que todo focalizado con el tema de las clases populares, que se les dieron las herramientas, vinieron muchas personas de Argentina, de Colombia, de España a formar en términos de la estructura de la construcción de los guiones, de la construcción de videoclips, de la construcción de dirección de fotografía. Nos formamos ahí y bueno, después nosotros nos fuimos como por el lado este de hacer, no periodismo, no somos periodismo, hacer comunicación pero colocarle como una especie de picante, ¿no? En el ámbito culinario sería el picante. ¿Es necesario, verdad? Sí, 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 si no la vida sería muy aburrida, la vida sería muy aburrida. Hay un personaje que se llama Stanislav Zuleta que dice que el tema no es tener conflictos, el tema es tener mejores conflictos y eso es lo que nosotros, o en el caso en particular, yo quisiera. Pues, o sea, mi vida no puede ser, es como las novelas o es como la comida, si no le pones sal o si no tiene un salto narrativo al tema, pues sería muy aburrido. Yo necesito zigzagueos narrativos en la vida de uno. ¿Y tú crees que el éxito de Surda Conducta es por eso? ¿Es porque lo que está pasando que todo el mundo ve? No, el éxito está en tela de juicio, en ese programa no tiene éxito, ¿no? Es un programa que no tiene talento, tiene talantes, o sea, una cosa muy diferente. No, vamos a aciterar, un programa que ve la gente, así sea para criticar, que es válido y es maravilloso, que se prenda, la gente que está contigo y que se, cuando digo que se prenda, que se prenda a ver el programa, la gente que está con ustedes y la gente que no también para criticar, porque eso además suma, o sea, al final de todo te ven tu programa y eso es lo ideal. Pero ¿crees que eso, que el picante que le ponen a ustedes es lo que ha funcionado más? Sí, sí ha funcionado y bueno, como estábamos hablando de dónde venimos y hacia dónde vamos y por qué estamos en ese momento y bueno, pasó una situación con alguna especie de gurús de la política o de la comunicación, que es el tema de la entrevista que yo hago en el aeropuerto con el señor Alberto Federico Rabel, que se sale de Casillas y se genera pues todo este tema de la vinculación de la derecha con el asopado y un encargado de negocios en esa época de Estados Unidos que se reunieron en el Hotel La Concha en Puerto Rico. Y mira que también está transversalizado por la comida. Se reunieron allá, establecieron una campaña, buscaron unos dólares, millones de dólares, se vinieron después para acá y bueno, perdieron la enmienda constitucional del año 2009, donde el presidente estaba haciéndole la enmienda a la constitución para el tema de la reelección, que no es indefinida, la reelección hasta que la gente quiera. Indefinida en el cargo no, porque si no, todo depende de, no de la voluntad popular, sino de la expresión del pueblo en las elecciones. Y ahí el presidente, Hugo Chávez, al cual le debo mucho, le debemos mucho como equipo de su reconducta, pues nos llama una vez a la Asamblea Nacional y nos dice, mira, ya está, él se equivocó con el apellido, me dijo otro apellido, bueno, muchacho de la patria, aquí está, el futuro no es de nosotros, el futuro les pertenece a ustedes a la juventud. Y después viene un personaje que ahorita está en Venezolana de Televisión, que se llama Yuri Pimentel y nos dice, hagan un programa de televisión. Mira tú, hablando un segundito del presidente Chávez, que bueno, que es el padre de la revolución y todos estos nombres que le colocan al presidente, fallece el presidente y fallece el padre de la revolución. Yo tengo a mis dos padres vivos, pero mi mamá, por ejemplo, mi abuela se murió y mi mamá dice que se murió mi abuela, siente que el piso se le, que ya no, o sea, que ya nada está bien. Mi mamá puede seguir estando bien, tiene salud, tiene éxito, pero sin embargo mi mamá dice, yo desde que se murió mi abuela, mi mamá pues, se me, el piso se me perdió. ¿Tú sientes que se les perdió el piso? O sea, sienten como, obviamente la tristeza y la ausencia se sienten, pero sienten que el piso está como, o no. Bueno, es como un proceso normal ante la ausencia de una persona que ocupaba muchos espacios, ¿no? Y más que espacios políticos, espacios sentimentales. Hugo Chávez para nosotros siempre es una referencia, siempre es una consulta permanente. Como decía el vicepresidente de Bolivia, Hugo Chávez es una forma de hacer las cosas. Y en esas formas de hacer las cosas con errores, con aciertos, con desaciertos, pues también nos enseñó a superar las dificultades. Y en psicoanálisis hay una cosa que se llama el duelo, ¿no? Y en el caso del duelo, pues tú tienes o capacidad o incapacidad para asumir el duelo. Y yo creo que el pueblo venezolano y el pueblo chavista ha tenido la capacidad para asumir el duelo. Ojo, hay algunas consideraciones, por decirlo de alguna manera, estratégicas o tácticas sobre el momento político, el nuevo momento político que le toca al compañero Nicolás Maduro, pero nosotros no vinimos acá para perder el poder. O sea, venimos acá para seguir satisfaciendo las necesidades, venimos acá para seguir redistribuyendo la riqueza, que es lo que hemos estado haciendo. Cuando digo, vemos, no es que sea yo del Estado, pero una persona que hace parte de este proyecto. ¿Y siempre creíste en la revolución? Esto, vamos a cocinar. Aunque tengo un programa de cocina aquí, vamos a cocinar. Pero, concha, es una excusa. Es una excusa. Es una buena excusa. También te voy a coquetear. Yo te digo que así, yo no te puedo contar eso porque vengo por ahí con una sorpresa, pero eso es para el otro año. Yo pensé que la sorpresa era para este año y que ya me iba a pedir matrimonio. No, 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 no puedo contar, no puedo contar, pero después yo te llamo, te mando un mensajito de texto, quedé con tu whatsapp, así que yo te diré la sorpresa. Yo me había ilusionado, yo dijiste, me tiene algo aquí preparado para mí, pero no, ajá. Me decía, yo te preguntaba, ¿siempre creíste en la revolución? Primero que yo no sabía que tú eras colombiano. Sí, soy colombiano. Yo quiero muchísimo Colombia, yo viví en Bogotá. Que viva Colombia, yo pensé que me ibas a poner a hacer, qué sé yo. Pero sabes que lo descubrí anoche, que yo también hice mi, tú sabes, mi investigación, para que uno tampoco, ¿verdad? Y descubrí yo, ¿de dónde eres tú? De Barranquilla. Ah, imagínate. De Barranquilla. O sea, no voy por ni el ajiaco santafereño, no voy ni siquiera por la bandeja paisa, voy por el arroz con coco, el pescado bocachico. ¿Y cocinas? No, no cocino, pero absolutamente nada. Yo te iba a decir, te traigo la próxima vez para el arroz con coco, pero no, nada. No, 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 no cocino nada, no cocino nada. Hacemos un corte mínimo y regresamos hasta la cocinita de Cindy, voy con Pedro. Ya regresamos. Estamos de vuelta, es la cocinita de Cindy, esto podría ser como la zurda cocinita, algo así, ¿verdad? O la cocina zurda. O la cocina zurda, ya tú, mira tú, se pueden hacer cosas. Y la zurda está de moda. Y la zurda está de moda. Uf, pero bastante. Claro, claro. Está en el mundial de fútbol. Está en el mundial de fútbol, por favor. Antes de seguir nosotros aquí conversando, voy a decir qué es lo que vamos a preparar. Vamos a hacer como unas tortillas. El señor es colombiano y yo le hice una cosa como mexicana, pero bueno, ¿me entiendes? Viva Latinoamérica. Mira, además que William Ospina es un escritor colombiano, decía que la clase alta en Colombia se cree londinense, la clase media se cree mayamera y la clase baja se cree mexicana en Colombia, haciendo como una especie de análisis sociológico de las clases sociales. Entonces está bien, pues, o sea, es un punto de encuentro. Es un punto de encuentro. Sí, claro, México, México, México. Hablando de puntos de encuentro, yo creo que al país le hace falta eso mismo, los puntos de encuentro. Yo creo que tenemos más cosas en común de las que creemos. Claro, cómo no. Y estoy poniendo, ok, carne molida, cebolla, tomate, lechuga, huevo y queso, ok. Vamos a mezclar todo esto. Estoy poniendo a cocinar un poquito la carne molida. Y te preguntaba, dejamos al aire, si tú creías en todo esto de la revolución desde siempre. Me decías que estabas en el Partido Comunista en Colombia. En Colombia. ¿Llegaste acá a Venezuela? Como en, no en tela de juicio, que hacía una investigación pormenorizada de quién se terminó quedando con las tierras en Colombia. Y bueno, obviamente era una clase terrateniente que estaba ligada al paramilitarismo. A él lo asesinaron. Ah, ok. En la época de Álvaro Uribe Vélez hicieron una lista de sindicalistas y profesores y lo asesinaron. Asesinaron a más de mil sindicalistas. Y por esas razones me amenazan a mí y me voy a Bogotá y después me vengo a Venezuela. Tenía tres opciones. Ojo, te estoy haciendo confesiones, almuerzo al desnudo. Pero está bien. William Burroughs. ¿Cuánto eres tú? Treinta años. Treinta y uno. Perro. Y entonces me dijeron, o te vas para Francia, o te vas para Uruguay, o te vas para Venezuela. Y yo estaba mi mamá y mi hermanita que estaba recién nacida. O sea, tenía tres años. Y yo como asumí el, como la paternidad de Daniela. Entonces dije, no, me voy para Venezuela, me queda más cerca. Tengo conocimiento, tenemos relaciones con la política venezolana por las relaciones del partido. Y decidí venirme con una mano, o sea, como decimos, pues, o sea, desnudo, sin nada, sin ningún tipo de consideración, o sea, sin ningún tipo de ayuda económica, me vine solo. Creyendo en un personaje, Hugo Chávez, con el cual, por ejemplo, le abrió las puertas porque antes aquí el colombiano era muy maltratado. No podía bajar del barrio porque estaba un policía y lo matraqueaban porque no tenía papeles. Y Hugo Chávez abre el compás. Al menos de que la xenofobia no estuviese como en ese paroxismo como estuvo en una época, a pesar de que tenían la clase política venezolana, tiene muchas relaciones con la clase política colombiana, pero le funcionaba políticamente la xenofobia. Pero hubo Chávez abre el compás. Y bueno, y ahí vengo yo. Haciendo una investigación sobre desplazamiento forzado, termino siendo, yo que estaba haciendo una especie de investigando algo, termino siendo objeto o sujeto de la misma investigación que venía siendo yo con los desplazados por Colombia, pero ya no la migración hacia la costa, que era lo que le pasaba a los campesinos, sino hacia Venezuela. Que es la realidad de mucho, cuatro millones de colombianos desplazados por la violencia que viven aquí, o por migración económica o por migración por la violencia. Mira tú. Así que la cuestión es desinteresada por una referencia. Pero yo creo eso. Yo creo que hay gente que cree profundamente en la revolución, gente que cree yo en el presidente y que cree en la revolución. Sin que le tengan que dar nada a cambio, sin que le den plata, yo no creo en eso de que la gente que está con el gobierno es porque le han dado plata. Yo no creo en eso. Además es un reduccionismo. Como tampoco creo que la gente que esté con la oposición esté por plata o no. Bueno, hay gente que lo piensa y lo cree. Es una cuestión de... Yo estoy en contra. Mira, cuando los artistas salieron, entre ellos Roque, a quien yo sé que conoces y yo... Es mi amigo, es mi hermano. Yo le tengo mucho... Mi primera escena en televisión fue con Roque. Imagínate. Yo le tengo muchísimo cariño. Eso fue hace mucho tiempo, hace como 20 años. No, no seas tan descarado. Los 20 años de cerrar a Roque. Mira, Beto, es que este me la... Roque ya está llegando a los 50. Ah, no, Roque, pero ya cuando... No, espérate un momento. Y se queda dormido en las fiestas. Roque ya es un señor mayor. Ya es un señor mayor. Ya Roque se aburrió. No, pero yo digo, cuando Roque... Cuando yo hice el trabajo con Roque, Roque era mi maestra. Era en una escuela y Roque era así el profesor. Yo era la pobre alumna. O sea, no hace tanto. Pero yo le tengo mucho cariño a Roque. Cuando hablaron de Roque, dijeron que Roque si estaba comprado, vendido o como sea. Yo no sé, yo esto no estoy... Yo no creo eso porque creo que hay artistas también que están con la oposición y que no están pagados ni comprados ni nada. Entonces, uno tiene que respetarse. Oye, en la viña del señor todo cabe. Todo... Y que hay que respetarse. Hay gente que crea una cosa y crea otra. Y lo que te dije yo creo. Yo creo que tenemos tantas cosas en común que es importante, pues, rescatar eso. Le estoy echando tomate a esto. Ya me tiene nervioso el señor aquí. Yo sabía que él iba a venir con algo que me iba a descontrolar. Yo... De verdad. Tú sabes que cuando yo le conté a ciertas personas que tú ibas a estar aquí, me dijo, cuidado, que ese te va a dar tres vueltas más inteligentes que tú. Y yo, bueno, no lo dudo. No, no, eso es mentira. Pero por más que sea, tienes que tener misericordia conmigo. No, no, eso es mentira. Tú sabes hacer dos cosas a la vez, yo no. Vamos a hacer una pausa. Vamos a ver si yo termino este plato. Yo estoy nerviosa, de verdad. O sea, yo no sé ni qué estoy haciendo, pero voy a tratar de hacer algo para que este crea que yo cociné. Ya regresamos en la cocinita de Cindy. Estamos de vuelta. Es que es la cocinita de Cindy con mi novio. ¿Ya podemos decir que somos novios todos? Sí, sí, sí. Espero que me mandes un saludo. Yo estoy como de la pan. ¿Me mandes un saludo? Por favor, haga un hashtag numeral Cindy y Pedro se unieron en santa armonía. ¿Sabes qué? Yo me quiero casar en el Calvario. En el Calvario, es muy bonito el Calvario. Hermoso. Allá hiciste un programa, ¿no? Allá hice un programa con Ernesto Villegas. Usted es mi pana también. Maravilloso también. Y me quiero casar allá. Ya ya hablé con el señor Jorge Rodríguez, que me va a casar. ¿Tú estabas casado? No, no, para nada. ¿Podemos casarlo con Iglesias y todo? Ok. Este, ya va, ya va. Que la fiesta sea barroca, por favor. ¿Sí? Claro, ¿cómo no? Ya va, espérate un momentito. Le coloqué cebolla aquí, tomate, que vieron que es el tomate en lata ese que está hasta listo, que tiene salsita. Y lo vamos a dejar un momentitico, terminar de cocinar, le vamos a colocar dos huevos. Así. No vaya a creer que cuando nos casemos uno tú vas a estar haciendo todas estas cosas. Imagínate. No. Lo que pasa es que yo nada más sé cocinar arroz, huevo y tajada. Bueno, pero me puedes... Es muy difícil. Pásame un pañito. ¿Cómo no? ¿Tú sabes que hacer algo? Es decir, no, sabes hacer muchas cosas, pero digo... De cocina, nada. Estoy incapacitada. ¿No puedes ni picar ese pedazo de lechuga? No, no. ¿Al aguacate? Nada. No me da miedo. Pero de verdad que... Tengo comidofobia. Mira, ven acá. O culinariafobia. Uy, suena muy feo. No, sí, no. No. No, porque cuando nos casemos le echan el huevo. Yo te voy a poner a cocinar alguito. Dime algo. Entre una mujer... Qué fuerte. Aquí estamos todos ronizados. Mira, yo me dejo llevar. ¿Qué llama? Entre una mujer que haga el amor muy bien. Que se trepe. O sea, esas tipas así que tú dices, ok. Y una que cocine muy bien. ¿Tú qué prefieres? Sé honesto, chavo. Bueno, tú sabes que el hombre es muy elemental, ¿no? Ajá. ¿Qué me quieres decir con eso? Bueno, que tiene que treparse muy bien. Ay, Dios mío. Treparse sentimentalmente, pero es que siempre uno tiene que darle una especie de aditivo emocional a las cosas. A las cosas, ¿no? Claro. Yo soy una montaña rusa. ¿Sí? ¿Cómo así? Sentimentalmente, pues. Pero, ¿cómo así? Subidas, bajadas. Ah, pero tú no me vas a volver loca. No, para nada. Me gusta las cosas estable. Agarra la lechuga. La voy a agarrar. Ok. ¿Y no puedes picar esto así como tú quieras? Así. Dale. Machín de herramientas. Así, cha, 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 cha. ¿Ves? Claro que sabes picar. Dime una cosa. Tú. Ay, Dios mío. Qué difícil. Tenía como 10 años de no hacer esto. ¿Y tú vives con quién? ¿Quién te cocina a ti, mijo? Hija, como en la calle. Por eso es que, bueno, me metí en el gimnasio. Bueno, o sea, ya antes estaba gordo. Ya no. Estoy fitness. Me corté. Mira. Ey, lo corté todo. Mira, ¿eh? Mira qué bonito. Ahora pica el aguacate. Ey, el aguacate sí se me hace muy difícil porque no sé cortar. No, no. Pica por la mitad el aguacate. Ajá, dale, dale. Ve, este es... One on one. Cocina one on one. A ver, ajá. Corta aquí. Ahí. Ahí te me llevas el dedo y tú. Sí, porque puede ser con una película muy... No, no, no. Y ahora haces así. Mira que ella te va a enseñar este truco. No se lo hagas a ninguna mujer porque... Este se lo enseño yo. Haces ya. Termina de cortar aquí. Ajá. Así. Mira. Ah, qué bonito. Corta así. ¿Ves? Todos los días se aprende algo. ¿Viste? Le vamos a colocar aguacate a esto. Le quitas esto así. Este aguacate está un poco verde, que llama. Aquí somos muy honestos. Aquí cuando la cosa no sale lo decimos, ¿me entiendes? Cómo no. Porque eso es importante. Decirlo. Ajá. Entonces mira lo que vamos a hacer. Vá acá. Te vas a enamorar. De ti ya estoy enamorado, así que... Ya, esto es una relación. Sí, sí, sí. ¿Me vas a mandar saludos? Claro, cómo no. Tu programa. Sí, cómo no. ¿Qué van a decir tus amigos de mí? No, no. Mis amigos no se meten contigo. ¿No? No, para nada. ¿Seguro? Son una gente muy intolerante. Algunos, otros no, pero se les pega. Pero, por favor. Y si se meten contigo, bueno, se meterán conmigo. Y mira que mi lengua es... Hay que tenerle cuidado. Yo te voy a poner una lista de gente que se ha metido conmigo. Bueno, me dices el user en el Twitter y yo... Pero nombraste a alguien aquí en el programa. No voy a revelar el nombre. Pero dijiste una persona aquí que por mí... Bueno, yo soy muy intolerante, pero por mí lo pueden hacer así. No voy a decir el nombre, pero ya tú voy a saber quién es. Agarra las tortillas que están listas. Eso viene en una cajita de lo más bonito, ¿verdad? Vamos a picar, sin nerviosita, queso. Tú comes queso, ¿verdad? Sí. Ok. Y si no, también te lo vas a comer. Vamos a picar como así. ¿Ok? Unos cuadritos así. Van a agarrar. Esto está... Mira, yo misma me alabo mis cosas. Eso es importante, ¿verdad? Mira qué fácil. Mira qué fácil. O sea, voy a durar como un año haciendo tortillas. No, mira qué fácil. Cada vez que yo aprendo algo, duró un año. Mira esto. El día que yo aprendí a hacer lentejas, que mi mamá me enseñó. Ajá. Bueno, lo único que le ofrezco a las mujeres es lentejas. Pero ya no le vas a ofrecer a más nadie. No, ahorita tortillas, ¿viste? Es que cambiaron las cosas. No, ya no vas a ofrecer a más nadie. No estamos en una relación. Ah, verdad que estamos en una relación. Lo que pasa es que, bueno, a veces me olvidan las cosas. Ay, cuando tú me ves entrando al canal, lo he hecho yo histérica una noche. ¿Qué es lo que está pasando? Yo paro cosas. No me importa que estés grabando. No me importa. No me importa. Mira tú. Yo no tengo guardaespaldas, pero yo tengo mis contactos. Bueno, pero yo te puedo guardar la espalda y los sentimientos. Ay, yo estoy enamorada. Yo estoy ya que me quiero casar. A ver, ponen aquí. Le van a colocar lechuga arriba. Qué bello, qué bonito. Mira, qué fácil. No, en serio. No, de verdad. Muy fácil. Aunque este ya tiene saborcito, por supuesto, a la carne, entonces le van a colocar lechuga un poquitito así de sal. Le van a colocar un poquitico de aguacate. Así. Sí, tiene que ser picado así, machinberramente. Sí. Así. Así. Sí, visualmente es como extraño, ¿no? No me pareció bonito ese comentario. Es una obra abstracta. Es una obra... Vé, ven. Y le van a colocar los trocitos de queso. O sea, estás enamorado ya. No, yo me re enamoré. Ahora sí que nos vamos a casar en el Calvario y todo. En el Calvario. En el Islam. Donde tú quieras. Bajo cualquier precepto religioso. Ah, sacamos una foto para yo decirle a mi mami, mami. Mira, no, en serio me quedó bellísimo. Te quedó hermosísimo. No, de pan y todo. Mira eso. Eso es, o sea, un almuerzo. ¿Tienes tu Twitter? Bien. Arroba Carvajalino y termina en P Carvajalino. Ok. El mío es Cindy Lazo con ese Cindy, no el Lazo. Nos vemos la próxima semana. Su nueva conducta está desde qué? De 10 a 12. De 10 a 12. No están todos los días. Los lunes no. Exacto. Lo demás ya está Diosdado. Sí, Diosdado. Y los martes está Nicolás que nos roba una obra siempre, pero es panita nuestra. Bueno, o sea, y Diosdado también, no queremos problema con nadie. Todos son panes, se comparten el horario. Y pronto voy a ir por allá. Sí, va. Nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias. De verdad, gracias. De nada. De nada. Chao. Chao. Chao.